Los dos hijos ilegítimos pero ya reconocidos legalmente que el príncipe Alberto de Mónaco tuvo con dos mujeres distintas, mantienen una excelente relación y son bastante unidos. Tanto así que Hazmin Grace Grimaldi, de 29 años, voló desde Estados Unidos, donde vive, para celebrar junto a su medio hermano, Alexandre Grimaldi Coste, la llegada a su mayoría de edad este 24 de agosto. Es así que ambos se reencontraron en Mónaco este lunes y pasaron juntos la víspera del cumpleaños de Alexandre con una noche de cine al aire libre frente al Museo Oceanográfico, donde vieron la película El Escuadrón Suicida, y siendo Hazmin la primera en poder felicitarlo apenas llegó a sus 18 años. De hecho, fue ella quien publicó en su cuenta de Instagram algunas fotos junto a su hermano durante el festejo, donde ambos se ven con palomitas en mano. En una de las historias Hazmin escribió, Los medios hermanos tenían bastante tiempo de no verse pues ella se contagió de COVID hace unos meses e incluso estuvo en cuidados intensivos. Finalmente ya recuperada y gracias a que las medidas sanitarias le permitieron viajar, voló junto a su novio Ian May en Campa Mónaco para poder reunirse con viejos amigos y poder festejar el cumpleaños de Alexandre. Hija de la californiana Tamara Rotolo, Hazmin Grace Grimaldi nació en 1992 pero fue hasta que tuvo 11 años que finalmente conoció a su padre, el príncipe Alberto de Mónaco, quien la reconoció como su hija pocos años después. Por su parte, Eric Alexandre Grimaldi-Coste es fruto de la relación que el príncipe mantuvo con la togolesa Nicole Tosso, quien conoció a Alberto en 1997 cuando ella era asistente de vuelo en Air France. Estuvieron juntos alrededor de seis años, sin embargo fue el ahora fallecido príncipe Reiniero quien no aprobó la relación y le pidió a su hijo terminarla. Alexandre nació en 2003 pero fue reconocido por Alberto hasta 2005. Lo curioso es que el príncipe Monegasco y su esposa, la princesa Charlene, se conocieron en el año 2000 y comenzaron a salir un año después, hasta finalmente casarse en julio de 2011. Actualmente, Alberto enfrenta una nueva demanda de paternidad en un juzgado italiano. La madre es brasileña y tiene 34 años, no se sabe su nombre pero sí su seudónimo, Marina S., y ella asegura que su hija, de 15 años, es del príncipe Alberto. La madre dice que él ha sabido de su existencia desde que nació la bebé pero que no llegó a ningún acuerdo para que la reconociera, por lo que en diciembre de 2020 interpuso la demanda en la que se pedirá una prueba de ADN. El juicio se llevaría a cabo en febrero de este año pero la pandemia por COVID lo ha atrasado y se dice que finalmente se realizará en septiembre u octubre. Aparentemente esta sería la verdadera razón por la que Charleneer está en Sudáfrica y no regresará a Mónaco hasta saber cuál es el resultado de este juicio, puesto que de comprobarse la paternidad, esto indicaría que la niña nació durante su noviazgo con Alberto.